This is the remix, esto es Lowness Casa Baby, Loudness Music, The Movie Team Si te miro por la calle, ya no esperes que te llame, tu para mi ya no eres nadie Si te miro por la calle, ya no esperes que te llame, tu para mi ya no eres nadie Sin ti ahora soy feliz, no quiero volver a ti Si te miro por la calle, ya no esperes que te llame, tu para mi ya no eres nadie Sin ti ahora soy feliz, no quiero volver a ti, estoy mejor así La cosa ya cambió, desde que te fuiste llovieron ofertas, conocí mas personas y algunas de ellas no solo me abrieron las puertas Fiestas, drogas, mujeres, sexo y alcohol, amistades falsas, amigos reales y shows, conciertos, hoteles, durmiendo con ho Pero a vos si me aburrí, y fue cuando di tiempo para mi y vi Que lo que quería futuro y veme me lo conseguí, mírame ahora como ando, soy el jefe de mi propio comando Trabajando para el día en que llegue a tener hijos, ellos no estén batallando, no Me volví mas serio vivo y astuto, y tu no has encontrado ni mi sustituto Niega que soy el que vive en tu pensamiento, que mas da los dos sabemos que es cierto, no Que te toque como yo en lo intimo, que soporte tu cambio de ánimo El amor que te di fue legítimo, y te fuiste con el que te lastimo Ahora si recuerdas como me llamo, dices palabras como te amo Pero yo ya olvide los momentos que pa' ti fue sexo y para mi hacerte el amor Ahora llora sola, de ti ya no quiero mas No me vuelvas a llamar Júgate con fuego, te quemaste y ahora todo se murió Quieres saber la verdad, ya te olvide, todas tus fotos quemé De todas mis redes sociales, a ti te borres, ni un recuerdo guardes La ultima gota sorte, y la copa de borde, ya me canse Sigue tu camino, que por ti ya yo pare de correr No quieras volver, ahora no llores En este mundo hay mujeres mejores, también hay peores Y usted es una de ellas que mata amores Contigo seré franco por una ultima vez Como dice Neo García, Darelli el caspe, baby pa'l carajo, a ti te bote Si te miro por la calle, ya no esperes que te llame Tú para mi ya no eres nadie Sin ti ahora estoy feliz, no quiero volver a ti Si te miro por la calle, ya no esperes que te llame No, no, tú para mi ya no eres nadie Sin ti ahora estoy feliz, no quiero volver a ti No, no A mi no me hables de sentimiento Tus errores me causaron mucho sufrimiento Ahora que veo fue algo de momento No me busques más, que por ti ya nada siento Olvida las noches juntos de ayer No volverás a tener el placer Y a tus palabras se las lleva el viento Y yo Te di mi cariño y mi tiempo Mi piel y mi cuerpo Me sentiste segura pero mientras tú Me grabas una, me miraba enciente, se lo siento Ya no quiero ni verte No mereces tener una mujer como yo a tu lado que te quiera Él me tomó muy en serio lo que tú antes te tomaste la ligera Fabián Jugate conmigo, esa fue tu misión Pero no se te dio La verdad es que sufría, lloré todos los días Mi amor, pero ya eso pasó Ya no vuelvo a buscarte Mensaje ni llamarte Y a pesar de que fue muy difícil He podido olvidarte Ahora la cosa se puso mejor No creo en Cupido, tampoco en amor Tengo nenita bonita que escriben de España Colombia, México, New York La famosa se hace que ella trae el dolor Un draguito de alcohol Y ahora pa' verme de nuevo será por la red o por televisor Si supieras que lo mínimo que quiero es que tú vuelvas a casa Porque desde que te fuiste tengo mil mujeres que me abrazan Ya no quiero amor, tampoco mezclar mi vida en sentimiento Porque te lo di todo y lo destruiste después de vivir mis momentos Pero solo estoy mejor, mejor le compro un panty a otra en el mall Ya no me hace falta tu calor, no sobran mujeres que lo hacen mejor Por ti rechazé un par de culos y eso tú nunca valoraste Cuando más estuve ahí pa' ti Muchas veces tú ni siquiera llamaste Pero seguimos nuestro camino Ya no necesito que aparezcas Pa' olvidarte unos tragos de vino Pa' que el recuerdo no desvanezca Dime qué vas a hacer, mejor no sigo pa' no sacarte en cara Antier estuve con tu amiga y ayer le di a la de Guadalajara Boté los peluches, las fotos sin presas, todas las que amé Todos los momentos vividos con un par de botellas ya los dejé Qué raro que ahora quieres volver después de verme en la TV Después de dejarme todo claro y decirme que ya no eres mi bebé Holy shit, lastima por ti Qué feo ser tú y mirar lo que perdí Yo te di todo y recibí Las sobras que dejaron los que te descubrí Oye nadie me ordena, vivo una vida plena No por perder contigo invierto la esperanza De conocer y encontrar una persona buena A ti que te bendiga Dios Y tus aventuras las hagas felices Solo espero que cuando terminen no se envenenen la pobre lombrices Si te miro por la calle Ya no esperes que te llame Para mí ya no eres nadie Sin ti ahora soy feliz, no quiero volver a ti Si te miro por la calle Ya no esperes que te llame Tú para mí ya no eres nadie Sin ti ahora soy feliz, no quiero volver a ti This is the remix Ya no eres nadie baby Néstor, MPL MPL, mami La película viviente Yellow Star Chris R Conmigo H09 Ello Dres López Fucking Panda Así es que nosotros lo hacemos La combinación de México Y Puerto Rico Con Colombia Cibetlona Cibetlona Chris R Néstor MBL En la unión Colombia y México Aprendan D.V. Records Fucking Panda Dres López La UNED Music La UNED Music ¡Suscríbete al canal!